Hola, soy Tania de Arte en Casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy te traigo una recopilación de cinco vídeos de nudos de macramé. Todos son muy fáciles y muy útiles para hacer pulseras, para hacer portamacetas, para hacer bolsos o bolsas de macramé, cualquier proyecto que se te ocurra. Empezamos con este nudo facilísimo que te puede servir para hacer collares con aros o anillos, para colgar atrapasueños o decoraciones con macramé con un aro. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente nudo que vamos a ver es el nudo de alondra horizontal. El nudo de alondra normal es el que utilizamos en un proyecto de macramé para sujetar la cuerda a la barra. El nudo de alondra horizontal te puede servir para hacer portamacetas colgantes, bolsos y bolsas de macramé o para cualquier otro proyecto de macramé. El paredes de macramé. Gracias por ver el video El tercer nudo que vamos a ver es el nudo infinito o marinero de cuatro cuerdas y con este nudo vamos a unir dos cuerdas con otras dos cuerdas Giramos las dos cuerdas de la derecha sobre sí mismas es importante que estas dos cuerdas estén bien planas para un buen resultado del nudo Y ahora pasamos las cuerdas de la izquierda por encima del giro pero por debajo del final de la cuerda de la derecha La cuerda de la izquierda la pasamos por debajo de la parte superior del giro hecho con la cuerda de la derecha por encima de la misma cuerda de la izquierda y por debajo de la parte inferior del giro hecho con la cuerda de la derecha La cuerda de la izquierda tiramos de las cuerdas con cuidado de no desmontar el nudo girando las cuerdas entre sí y vamos apretando el nudo poco a poco hasta que quede plano y apretado la cuerda de la izquierda y vamos a unir dos cuerdas y vamos a unir dos cuerdas de la izquierda El cuarto nudo que vamos a ver es el nudo de medio enganche alternado con cuerda doble Este nudo lo puedes utilizar para hacer pulseras, asas de bolsos, portamacetas colgantes, decoraciones de macramé y espero que puedas seguir fácilmente las instrucciones mirando el vídeo ¡Gracias! 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 El último nudo que vamos a ver hoy es un nudo básico de macramé es muy fácil de hacer y se puede utilizar para un montón de manualidades como por ejemplo para hacer pulseras, para hacer asas de bolsos, para decorar y unir varias cuerdas como por ejemplo en los maceteros colgantes y te dejo el vídeo para que lo puedas ver paso a paso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!